Esto lo sacaron hace pila, pero pila de tiempo El 9 de diciembre en concreto Pero yo es que lo tengo que ver Sabes lo que te digo, en plan Yo lo iba a ver con Lovegy Al final no pude verlo con Lovegy Y ahora lo veo aquí Un barco en diciembre como que no Es el flow Venga niño Muchas gracias chico Es muy apreciado para mí Esta subcripción primaria Esta es mi inglés De segundo de bachillerato Muy bien O sea, muy bien Inglés Vamos que no tengo ni pute de inglés Que tiramos para adelante Ah, lo que iba a decir Que este rollo me recuerda Que flipas a The Baby Y al rollo estadounidense, ¿sabes? ¿Qué pasa? Ahora que estamos en la buena La lista de espera se llena Oh, wow Me siguen soltando Demas bien Que le supero y le queman Oh, wow Mami siempre voy empiquetao Otro viaje no estoy en Bilbao Hay quien dice que estoy agrandao Pero nada de esto regalao No, la cojo pero no la quiero No, bajo yo soy un guerrero No, bajo yo soy un guerrero No, bajo yo soy el primero No, bajo yo soy el primero No, bajo yo soy el primero Me salieron desvillados Muchos traicioneros No, bajo yo soy el primero No, bajo yo soy el primero No, bajo yo soy el primero Me salieron desvillados Muchos traicioneros La hostia, ¿cómo le ha dado? Me ha hecho así, ¡pum! Barro, barro un poquito la casa, ¡ole! Solo hablan y no me cogieron Sigue mi tumbao todo nuevo entero Todo nuevo entero Siempre estoy disfrutando riendo Yo no soy un bandido del vendo Con mi boy cinco estrellas durmiendo Estamos gastando el dinero y os viendo Estamos cantando lo que estamos viendo Estás escuchando lo que estoy viviendo Solo culo grande estamos jodiendo Artis Life es la vida que tengo Podréis ver muchas cosas Pero el flow de The Point no lo tiene ni Cristo Y eso lo firma de notario Que lo sepáis Que ahora que ya voy de traje Cuidado Sé que no soy un santo Todos saben que yo tengo encanto Te hago uno por tres Pero dos por cinco Le vendo un guante a un manco ¿Cómo le vas a vender un guante a un manco? Explícamelo A la que ya no le doy Me viene con monos Como si fuera un estanco Con lo tuyo yo no hago Trato mi propio equipo Como si tú es mi ñanco Y a los ritmos le doy pum pum Y a esa gasta le doy pum pum Y aunque quieran apegarme Y lo meto mucho Gol de primo Soy el Kun Agüero Cuando nalgo empezamos en cero Trabajándome lo que yo quiero Y esa niña son Pero no la quiero No solo En negro y en blanco En el casco y en el banco Estoy ya negociando En el campo y en el barco Y a la tuya la cojo Como si es la mía Si preguntan en la zona ¿Quién fía? No digo nada Como en comisaría Y lo mío te la liga Y ahora que estamos La buena La lista de espera Se llena, se llena Wow Si lo hubieras quitado A par de estribillos Y hubiera sido chanteo La mayoría Sé que esto es estribillo ¿Vale? Pero si lo hubiera quitado Por ejemplo este estribillo Hubiera entrado ya O Love G O cualquiera ¿Vale? Nache Nache ¿Me entiendes? Nache Porque si Uno vale Dos vale Tres ya nos estamos pasando Nache De raperosis y de que va Pero no respondo Yo no hablo con llena Wow Mi mamá dijo No vale la pena Ninguno que solo Mire tu cadena Si ando con Dami Sea como sea Todo el día Como una chimenea Yeah En la buena Nunca estamos en la mala No vuelvo a estar como estaba ayer Tú ya tenías valenciada Y eso no vale de nada Si no sabes caer Yo tuve que resolver Y ahora buscando A dónde es el hotel Me explota el cel No reparte a la omisión Pastel Yeah Dime que me lo dirían Nunca les he ¿Quién ha hecho el videoclip? ¿Por qué ese efecto es Nache? ¿Qué me ha dado hoy con el Nache? Pues no sé Nache Eh Master por Álvaro Tal Música Mix Y dónde está el vídeo Wiso ¿Cómo cojones has hecho esto hijo? Ahora buscando a dónde es el hotel Me explota el cel No reparte a la omisión pastel Yeah Dime que me lo dirían Nunca le hice caso a la mayoría Estoy libre la mayor parte del día Jornada completa que a mí no aprendía Yo Spicy Tu fronteas pero solo en IG Yo En el evento Coma por ciento Que los que están en el ranking Yeah Mira Limpio Clean Anthony Me tienes que reaccionar No te da por suscribir Sí Fallo mío no decírtelo Cuando terminemos de reaccionar Los nueve temitas que tenemos En esta playlist ¿Vale? Vamos directamente con el tuyo No creo que reaccionemos los nueve ¿Vale? Pero sí que voy a ir eligiendo Luego ya haremos más directo No os preocupéis Pero tampoco quiero terminar el directo A las dos de la mañana ¿Sabes lo que te digo? Entonces tranquilos Vamos con la calma Con la re... Estáis tranquilos ¿No? Porque si no estáis tranquilos Yo me empiezo a poner nervioso Y como me pongo nervioso Yo me quito la chaqueta señores Y ya se Se acaba la tontería Últimamente es que me ha gustado esta... Creo que me voy a dedicar a Astor ¿Vosotros queréis que... Que valdría? ¡Wow! Esa es una barra como la de Cristo ¡Joder! No importa cuándo caemos Sino cuándo nos levantamos ¡Oh Dios de mi vida! Todo el día como una chimenea Y por la noche una mela menea La pongo a fumar hasta que se madea Que sube y que baje como la madea Me vais a matar pero no sé quién es Dirty sack Eh... Ah, Beauty Piquiti Beauty Piquiti, eh Atención a mi... Yo sé hablar Lo tengo clarísimo Pero se ve que hoy no Y yo hago plata Sea como sea Da igual si es blanco o negro Como sea Ya me quedé preso Después que la vea Como que soy Pablo Buscado por la vea Y los enemigos están hablando Les duele porque estoy brillando Aunque quieren apagar mi luz Meto mucho Coleg primo Soy cristiano ¡Joder! La tonalidad alta de este hombre Es Buenarda Ronaldo Un aplauso cuando entro y salgo Si me quieren que pague mi saldo No me cogen solo bailando ¡Ey! 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 Vale, entiendo el flow Entiendo el flow y me gusta mucho Entiendo el flow de este tema y me mola mucho GG, chavales, GG, vuestros huevos